Un saludo a mis amigos del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. A un año de mi presidencia, quiero darles las gracias por ayudarme a obtener logros importantes para el colegio. Y les quiero decir que las cuotas del 2016 se han reducido a las del 2015. Además, este diciembre, quiero desearles a todos ustedes y a sus familias una feliz Navidad y un próspero año 2016. A continuación, los dejo con el gran equipo de trabajo que tenemos en CNC de radio, el cual hace posible estos programas. Muchas felicidades a todos. Mis queridos amigos, estoy seguro que este 2015 ha sido extraordinario. Y a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, del Comité Ejecutivo Nacional, les deseo que el 2016 sea tan extraordinario como este. Que estas fiestas sean el inicio de momentos que festejar y los llenen de amor, prosperidad y salud para vivir enamorados de su vida. ¡Vamos, pastores, vamos! Vamos a desearles feliz Navidad a todos. Que la pasen súper con sus familias, que estén sanos, que estén a gustos. Y sobre todo el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas les manda una feliz Navidad. Deseándoles una muy feliz Navidad y un próspero año 2016, de parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Hola, con el cariño de siempre quiero desearles que tengan unas felices fiestas decembrinas en compañía de toda su familia. Y que el año 2016 les sea próspero, con salud, dinero y amor. Hola, desde el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, su amigo y compañero gremial, Juan Medrán Morales, les desea en estas fiestas navideñas un feliz año nuevo y un próspero y exitoso 2016. Bueno, pues yo soy Julio y les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que en el Colegio todo siga funcionando también como hasta ahora. Gracias. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos de La Cabina. Queremos desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y darles las gracias que martes a martes están con nosotros escuchándonos. Nosotros somos la voz del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. ¡Felices fiestas! De parte del equipo de producción y desarrollo del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, les dieron un abrazo, felices fiestas, saludos a la familia. ¡Felices fiestas! Soledad